Una persona que se sienta más orgullosa de ser colombiana que yo en mi vida. Bienvenidos a Internacional News. Dale like a este video. La bichota regresó a la ciudad y deslumbró con dos conciertos históricos y magistrales. A la bichota en la cara se le notaba como un cúmulo de emociones se sentían en su cuerpo. Euforia, adrenalina y felicidad. Estaba imponiendo un nuevo hito para la industria de los espectáculos en vivo en el país. Carol G se convirtió en la primera cantante de reggaetón y música urbana en agotar ese escenario durante dos fechas consecutivas. En el primer concierto expreso que se sentía orgullosa de ser colombiana y que tenía la oportunidad de salir al mundo todos los días a representar la tenacidad y la berraquera las ganas, la fuerza de la gente y por eso llevo mi bandera a todos lados al que voy para que ustedes. Sigan sintiéndose orgullosos de mí. Estas fueron sus palabras. Una persona que se sienta más orgullosa de ser colombiana que yo en mi vida. Tengo la oportunidad todos los días de salir al mundo a representar la tenacidad, la berraquera, las ganas, la fuerza de la gente y por eso llevo mi bandera a todos los lugares a los que voy. Nunca espero y pienso en la hora de hacerlo hasta el día de que ustedes sigan sintiendo orgullosos de mí. Gracias. Gracias. Nos vamos como ni una puta real. Reina, ¿cuánta? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos? ¿Cuántos años? ¿48 años? ¿Cuántos años tienes? Díganme, ¿cuáles shows ha ido? ¿Puiste a Medellín las dos veces? ¿Ayer, hoy? ¿Y al Juan? ¿Y al Movistar Arena de Juan Luis Chototú? ¿Y usted cuántos años tiene? ¿18? Bueno, ya aplica como mayor de edad. O sea, que puede viajar con un acompañante para el próximo show. Que viene siendo como en Perú. Jake. ¿Dónde está Jake? Me hace un favor y le coge todos los datos a él, por favor. Se va para Perú usted y su bestie, su novio, su novia, lo que sea. Con tu hermana. Listo. Jake con la hermana. Todos los datos. Te amo, te veo en Perú. ¡Ooooh! ¡No, qué rico, qué hermosa! ¡No, no, 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 no. Por una razón, por una razón, por un motivo. Por un motivo. Por un motivo. Y ustedes le dieron 50 mil razones más para que esa canción fuera especial. Ustedes se la dedicaron a su novio, a su novia, a su mamá, a su papá, a sus amigos, a sus hijos también. Y sé que todos los días, todos los que estamos aquí, todos, absolutamente todos, tenemos cosas por las que pasamos, problemas, frustraciones. Pero también tenemos a alguien que nos hace la vida más llevadera, más fácil, más bonita. Esas personas que son como milagritos en la vida de uno, son las personas que se merecen en esta canción. Y que yo se las dedico a ustedes, familia. Yo tengo que decir que de mañana será bonito el álbum. Esta es mi canción número uno favorita de todas. Por dos razones. Una, y creo que hablo por muchas, porque soy una loca enamorada. Dios. Porque es la primera vez que pude presentarme con mi nombre en una canción. Me llamo Carolina. Y estoy segura que aquí esta noche todos tenemos alguien que nos gusta, alguien que nos gusta mucho. Algunas veces estuve en un país donde dije que si les gustaba a alguien y nadie ha dicho que sí, imposible. ¿Cuántos de esta noche nos gusta a alguien? Un montón. Eso no tiene, o sea, no dice que estamos con esa persona, pero si usted esta noche se quiere atrever a decirle lo que siente, o grábele un pedidito y dígale que esto va de parte suya y de parte de Carolina. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Digo que me va a contar, no como él Que no hay alguno mejor Que me trata mejor Pide ese día razón Cuando digo que nadie me va a dar como él Porque le digo que no Si me trata mejor Muchos de ustedes dicen que vienen a sanar el cora conmigo Cuando soy yo la que está todo el tiempo sanando el cora con ustedes El hecho es que todos son malos que usted tiene Lo va a sacar esta noche Piénselo en ese momento Eso que no le gusta, que le molesta, que le frustra Y le vamos a cantar arriba, Bogotá Everything's gonna be alright 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 now Everything's gonna be alright 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 now Everything's gonna be alright ¡Gracias!